Soy el Chef Marco Valdivia y soy quien te guiará por todo el territorio nayarita a descubrir los platillos más exquisitos de la región, los restaurantes más mágicos y los cocineros más ingeniosos. Y junto contigo haremos una ruta gastronómica que hará de tu visita un recuerdo inolvidable. Acompáñame y descubre Nayarit a través del paladar y sus tradiciones. El centro de la ciudad de Tepic siempre será un lugar vivo, lleno de personas multiculturales yendo y viniendo, pero sobre todo descubriendo rincones emblemáticos y exquisitos. En un centro donde la historia impera, donde sus jardines están llenos de victoria y donde las calles se enriquecen con museos, existen espacios que nos hacen un llamado para vivir la alta cocina de las reservas mayaritas. Yo soy Marco Valdivia y en este capítulo llevaré a tu paladar a una de las experiencias culinarias más completas en el restaurante Emiliano. La experiencia comienza aquí, en el huerto, a las afueras de la ciudad, donde intentamos que brote la vida con todos los cuidados que pueda haber. Acompáñenme. En este campo la producción se divide en tres zonas. La primera es meramente de cosecha, donde nos enfocamos meramente en el aguacate. La otra zona es la del invernadero, que cuidan pacientemente personas con gran experiencia en el campo. Aquí se cosechan y se siembran vegetales, hortalizas y germinados. Ahora estamos con Edgar, que es chef del Emiliano, que justamente está cortando, cosechando aquí algunos germinados. Este es un germinado de kale, es una variedad de lechuga picante que utilizamos para terminar principalmente platos, aportándoles notas picantes o algo de frescura. Este tiene un desarrollo de 10 días, después de una semana se pasa al siguiente invernadero. Y la tercera zona es la de cielo abierto, donde se siembra todo aquello que necesita un sol intenso. Prácticamente este lugar es el que nos provee de toda la materia prima, producto orgánico, producto que podemos ver desde la semilla, todo su crecimiento y hasta este momento. Y vean, este es el ejemplo más claro de lo que es la naturaleza. Mismo tiempo de desarrollo, nacieron al mismo tiempo, crecieron, pero vean, cuando la sacamos nos encontramos con esto, diferentes tamaños, los colores, obviamente el sabor es muy similar, pero esto es la naturaleza. Esto es lo que desarrollamos aquí, antes de llevarlo al platillo. Ahora, ya listos con nuestra cosecha, nos iremos al restaurante para preparar unos platillos exquisitos. Ubicado en la calle Emiliano Zapata, en el centro histórico de la ciudad de Tepic, se encuentra el restaurante Emiliano, alojado en una casona de más de dos siglos. Sus paredes exteriores representan la arquitectura clásica de la región. Pero una vez cruzando las puertas, nos encontramos con un espacio moderno y pulcro que nos recuerda el Art Nouveau de los años 30, lleno de detalles que denotan calidez y confort. En nuestro menú, la oferta gastronómica tiene como fundamento que los productos sean locales y los platillos a cada bocado nos recuerden la cocina tradicional nayarita y mexicana. Y bien, ahora estamos con el chef Edgar, quien nos preparará un platillo de nuestro menú nayarita. Vamos con él. ¿Qué tal Edgar? ¿Qué platillo vamos a preparar aquí? Bueno, estamos preparando lo que es el puerquito caponeta, muy tradicional. Esta es nuestra versión, una salsa de mostaza, pork belly. Este platillo es una interpretación de un taco de la calle. Nosotros lo trajimos aquí a un plato principal. Su salsa de mostaza, la col o repollo, como se le dice coloquialmente, el pork belly o la pancita del cerdo. Entonces ahorita lo vamos a ver montado de una forma diferente. Y bien, pues estamos ya en la parte que más me gusta, que es la degustación. Así que les voy a mostrar primero qué es lo que cocinamos. Primero los taquitos de camarón zarandeado, con una salsa borracha, tomatillo, un poquito de chile, un poquito de pulque, sobre una hojita de plátano, muy, muy al estilo nayarit. De este lado el puerquito estilo caponeta, que es la interpretación del taco de la calle. Así que eso es una delicia. Y acá los clásicos sopecitos de San Blas, que vienen con su sopecito de maíz, camarón, pulpo y un escabeche con zanahoria. Digo, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Pues, provecho. Dentro del restaurante Emiliano, algo que lo caracteriza es su cava de vinos, con su gran variedad, única en el estado. Y para ello, les voy a presentar a Dorita González, la sommelier del lugar. Vengan para que la conozcan. Dorita, ¿cómo estás? Hola Marco, qué gusto. Preséntanos la cava, el orgullo de Emiliano. La cava es el lugar en donde los vinos tienen una guarda profesional. Aquí cuidamos temperatura, humedad, quietud, limpieza y sobre todo la posición de los vinos como tú los ves en los anaqueles. ¿Qué vinos podemos decir? Híjole, qué rico iría con unos sopecitos de San Blas, qué rico iría con un puerquito estilo caponeta. Mira, nuestra oferta enológica tiene un 80% de etiquetas mexicanas y un 20% solamente de etiquetas internacionales. Pero hay algo que les tengo que decir, y sobre todo a ti, y es que Nayarit ya tiene su viñedo y Nayarit ya tiene su primer vino. Y me gustaría mucho mostrarles, este es el primer vino Nayarita elaborado con la variedad Shiraz. Es de un viñedo experimental que está en un microclima en la meseta de Juanacatlán a 1,900 metros sobre nivel del mar. Así que puedo decirte con mucho orgullo que Nayarit ya tiene sus vinos. Les agradezco que nos hayan acompañado en este capítulo donde mostramos la experiencia que culmina en el paladar y el viaje por la herencia gastronómica Nayarita en los platillos del restaurante Emiliano, quien con sus propuestas ha sido constantemente un representante a nivel internacional de la cocina regional. Yo soy el chef Marco Valdivia, chef del restaurante Emiliano, y te invito a que me acompañes en el siguiente destino de Cocina al Descubierto, Nayarit. Nuestro honor y compromiso.